Ea, fascinante, se va a formar una pelea, el don, entra el quita y pon, ea, nuevas, criaturas, y la cosa se puso fea, danio bran, llego el quita y pon, Kitty pom, kitty pom, kitty pom pom, quita eso que tiene, el corazón partido señorita, estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita, accede, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede, y así no se puede, guardo a los cuatro paredes, y pone al guardián al que todo lo puede, Su corazón, no de cartón, quita la emoción, pon la razón, olvide la traición, la de borrón, al barro, chuletón, Quita todo lo que te envenene, que te frene, pon la estope, trae lo que de Dios no proviene, quita el contacto que no te conviene, pon la vista triste que te sostiene, Quita todo lo que no edifica, y pon, protección al corazón, quita, quita lo que te perjudica, y pon de volumen a esta canción, Quita y pon, quita lo malo, te dañe el corazón, y ponle asunto a lo bueno, Quita y pon, quita lo malo, te dañe el corazón, y pon a Dios que él es bueno, Cuídate de lo que el loco ve, la vista es agudo, el tapete a ver, te ocupa el color de tu piel, y después todo sale al revés, Te descuidas en la movida, por estar mirando una fruta prohibida, y se entera el dueño de su amor, Serás como un arco para el goleador, guachín yo que tú lo analizo, y me voy de rodillas pa'l piso, Al diablo dale con el ruido, demuéstrale quien te hizo, guachín yo que tú lo analizo, y me voy de rodillas pa'l piso, Al diablo déjalo en visto, demuéstrale quien te hizo, Quita lo que tú no necesitas, pon, un pozo pa' tu corazón, Quita de loco a la vecinita, y pon tu volumen a esta canción, Yo ya te dije que no te enredarán las redes, Por estar siempre escondido en todo lo que sucede, Se ahogan y no tienen panza, solamente una cuenta falsa, Que es donde mandan la salsa, pa' ver como amor vos realzas, Repira y no revive, pendiente en lo que el mundo escribe, Dos lupas como detectives, vos muerto, aunque caos los vive, Amigo yo que voy a analizar, y me voy de rodillas pa'l piso, Al diablo le quitan el guiso, de mostrarle quien te hizo, Amigo yo que voy a analizar, y me voy de rodillas pa'l piso, Al diablo le quitan el guiso, de mostrarle quien te hizo, Por estar tirando puyita, atención a la intención, El deseo de tus orejitas, pone volumen a esta canción, 吉ipon,吉ipon,吉ipon,吉ipon,吉ipon,吉ipon, Hazle kitipon, tiro libre, yes goal, Quita la dura armadura y ponle fin al bajón, En que eso tengo la armadura, ya no tengo presión, Cuando el pecado llamo, ya lo manda el buzón, Tú no perteneces a este mundo incompleto Aunque parezcas pirocho y el mundo yepeto Traje salvación para llenar ese hueco Quita lo malo y por lo bueno te reto Corte, se acabó la película Deja, deja ya esa vida ridícula El mundo te tiene roto en partícula Comiéndote las uñas y las cutículas Pon, quita y pon, bota la presión Y sigue este son que tiene el cumbión Pa' tu vida, de saber, pa' tu corazón Pon lo bueno en acción y quita Quita todo lo malo que en tu vida no edifica Y ponle asunto a lo bueno Pon, quichipón, quichipón, quichipón Yo di cuatro fantasmas con que la suya buena ¡Es resonante! Pon, quichipón, quichipón, quichipón ¡Muera! Pon, quichipón, quichipón, quichipón ¡No, quichipón, quichipón! ¡No, quichipón, quichipón! ¡ возможate a ti se fue! ¡Wow! 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 Gracias.